¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la Granja de Zenón! ¡Miren! Un huevo amarillo Es un pollito amarillo ¡El pollito Pío! 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 ¡Hipollito amarillo! ¡Bien! ¡Miren! Un huevo azul ¡ Es un pollito azul! El pollito pío El pollito pío Pollito pío Pollito pío Wow Miren un huevo rojo Es un pollito rojo El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Pollito rojo Siiii Miren un huevo violeta Es un pollito violeta El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito violeta ¡Bravo! Miren, un huevo anaranjado Es un pollito anaranjado El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito anaranjado Miren, un huevo verde Es un pollito verde El pollito pío, el pollito pío Pollito verde ¡Sí! Miren, un huevo rosado Es un pollito rosado El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Bravo! Miren, un huevo marrón Es un pollito marrón El pollito pío, el pollito pío Pollito marrón ¡Wow! Miren, un huevo negro Es un pollito negro El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito negro ¡Sí! Miren, un huevo blanco Es un pollito blanco ¡El pollito pío! 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 ¡Pollito blanco! ¡Cuántos colores! ¡Bravo! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Y el pollito! ¡Oh! ¡Oh! La chancha, la chancha se fue a pasear por toda la granja y se puso a cantar ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡No Bartolito! ¡Niños! ¿Saben qué sonido hace la chancha? ¡Oin! ¡Muy bien! La chancha hace ¡Oin! 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 Y vino el pato y se puso a cantar ¡Meeeeee! ¡No Bartolito! ¡No Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el pato? ¡Cuak! ¡Excelente! ¡El pato hace ¡Cuak! ¡Cuak, cuak, cuak, cuak! ¡Cuak, cuak, cuak, cuak! ¡Cuak, cuak, cuak, cuak! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar ¡Au! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace la vaca? ¡Muu! ¡Así es! La vaca hace ¡Muu! 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace la oveja? ¡Mee! ¡Bien hecho! La oveja hace ¡Mee! ¡Mee, mee, 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 mee! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar ¡Muu! 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 ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el gallo? ¡Kikiriki! ¡Estupendo! ¡El gallo hace kikiriki! Kikiriki, kikiriki, kikiriki La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar ¡Kikiriki, kikiriki, kikiriki! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el lorito? ¡Kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki! ¡Muy bien! El lorito hace ¡Kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki! La chancha, la chancha al fin se cansó Se fue al chiquero Y se durmió ¡Felicitaciones niños! ¡Shh! Parece que Doña Pancha se durmió ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¿Quieren abrir el obsequio? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Wow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Abramos todos! ¡Padre Huevo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Bien! ¡Es el huevo rosado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¿Abre? 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 ¡Sorpresa! ¡Es el toro! El toro es el padre de la familia Veamos qué sonido hace el toro El toro hace Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón ¡Segundo huevo! ¡Madre Huevo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! El siguiente es el huevo verde ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! La vaca es la madre de la familia Veamos qué sonido hace la vaca La vaca hace La vaca Lola ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el ternero! El ternero es el hijo de la familia Veamos qué sonido hace el ternero ¡El ternero hace! ¡Aaah! ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos Le tiro un besito Aquí está la familia completa Madre vaca Padre toro E hijo ternero ¡Qué divertido fue jugar con ustedes! Es hora de ir a casa amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Miren! Es un balón amarillo ¡Gol! ¡Miren! Es un balón azul ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rojo ¡Gol! ¡Miren! Es un balón verde ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón anaranjado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón violeta ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rosado ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón marrón! ¡Gol! ¡Miren! Es un balón negro ¡Gol! ¡Miren! 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 Es un balón blanco ¡Gol! ¡Felicitaciones amigos! ¡Son excelentes jugadores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¿Quiénes vendrán hoy? Parece que llaman a la puerta ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace guau? ¡Es el perro! ¡Pasa perro! ¡Sí! En el campo hay mucha calma Pero si tiene un camión Todos tapan sus oír ¡Llaman de nuevo! ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace? ¡Es Miranda la lechuza! ¡Pasa Miranda! ¡Sí! Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping pong Patapín patapón y patapín y patapón ¿Ahora quién será? ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace? ¡Ey! ¡Es el caballo Percherón! ¡Pasa Percherón! ¡Sí! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Parece que tenemos varias visitas ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace? ¿Coco? ¡Es la gallina bataraza! ¡Pasa Bataraza! ¡Sí! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza No está Está en el gallinero No está ¡Oh! Detrás del limonero No está ¡Oh! ¡Bien hecho niños! ¡Ya estamos todos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresas del Pollito Pío! ¡Wow! ¡Primer huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rojo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un Pollito Rojo! ¡Rojo! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío 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 ¡Qué divertido! Segundo huevo ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo azul! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 Sorpresa Un pollito ¡Azul! Azul ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío 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 Próximo huevo ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¡Abrimos el huevo! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito amarillo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Amarillo! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío 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 ¡Cuarto huevo! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito verde! ¡Verde! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Siguiente huevo! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo anaranjado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Un pollito anaranjado ¡Abrimos el huevo anaranjado! ¡Abrimos el huevo anaranjado! ¡Naranja! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Continuemos! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo violeta! ¡Abrimos el huevo! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito violeta! ¡Violeta! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Uno más! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo rosado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito rosado! ¡Rosa! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Sigamos! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo marrón! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito marrón! ¡Marrón! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Siguiente huevo! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo negro! ¡Abrimos el huevo! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito negro! ¡Negro! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Último huevo! ¡Elíjeme! 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 ¡Es el huevo blanco! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Cuántos pollitos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hoy es el cumpleaños de Zenón! ¡Sí! Y tenemos muchos pasteles para él ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren ese pastel! ¡Rojo! ¡Es un pastel rojo! ¡Guau! ¡Hoy el cumpleaños aquí! ¡Feliz 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 cumpleaños aquí! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Azul! ¡Azul! ¡Es un pastel azul! ¡Diez! ¡Feliz cumpleaños alguien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños alguien! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! Amarillo ¡Es un pastel amarillo! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños alguien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel violeta! ¡Es un pastel violeta! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel anaranjado! ¡Es un pastel anaranjado! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel verde! ¡Es un pastel verde! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Rosado! ¡Es un pastel rosado! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Marrón! ¡Es un pastel marrón! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! 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 ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Negro! ¡Es un pastel negro! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Feliz cumpleaños de mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Miren ese pastel! ¡Blanco! ¡Es un pastel blanco! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¿Cuántos pasteles? ¡Diez! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¡Qué bueno es verlos de nuevo en la granja de Zenón! ¡Llegan justo a tiempo! Ayer llovió en la granja y los animales se ensuciaron con lodo. ¿Me ayudan a bañarlos? ¡Sí! Veamos cuál es el primer animal. ¡Es el caballo percherón! El caballo es un animal grande y para bañarlo vamos a necesitar una esponja grande. ¿Podrían decirme cuál de estas esponjas es más grande? ¿Será esta? ¡No! ¡Oh! ¡Es esa! ¡Muy bien! ¡Esa es la esponja grande! Ahora cantemos juntos para bañar a percherón. Al agua pato, 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 me despluma no me queda ni zapato. Al agua pato, 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 nos tenemos que bañar. Siempre debo de jugar, nunca antes de ordenar. Al agua pato, 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 que es la hora de nadar. ¡Bien hecho niños! Percherón quedó reluciente. ¿Quién será el próximo animal? ¡Es el pollito amarillito! El pollito es un animal pequeño y para bañarlo necesitamos el jabón pequeño. ¿Podrían decirme cuál de estos jabones es el más pequeño? ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Ese es el jabón pequeño! Ahora cantemos juntos para bañar al pollito amarillito. Al agua pato, 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 me despluma no me queda ni zapato. Al agua pato, 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 nos tenemos que bañar. Siempre debo de jugar, nunca antes de ordenar. Al agua pato, 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 que es la hora de nadar. ¡Excelente! El pollito está limpio. ¿Cuál será el último animal? ¡Es la vaca Lola! ¡Y está llena de lodo! ¡No te preocupes Lola! ¡Nosotros te ayudaremos! ¿No es así amigos? ¡Sí! La vaca es un animal grande. Y para bañarla necesitamos la cubeta grande. ¿Cuál de estas cubetas es la más grande? ¡La cubeta amarilla! ¡Muy bien! La cubeta amarilla es la más grande. Ahora cantemos juntos para bañar a la vaca Lola. Al agua pato, 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 me despluma no me queda ni zapato. Al agua pato, 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 nos tenemos que bañar. Siempre debo de jugar, nunca antes de ordenar. Al agua pato, 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 que es la hora de nadar. ¡Excelente! Ahora todos los animales están limpios de nuevo. Gracias por su ayuda niños. ¡Nos vemos pronto! Continúa aprendiendo los animales en nuestro canal. Es gratis y con videos nuevos cada semana. ¡A jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!